Es necesario rendir, es necesario vencer a los dos integrantes de la pareja. Habrá una pareja ganadora, una estratega absolutamente ganadora que puede interpretar el título o convertirse en nuevos campeones de pareja, vamos a tener que ir, Charly. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!